La Universidad Pedagógica Nacional y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, hemos celebrado un convenio de colaboración que tiene como objetivo abunar esfuerzos para desarrollar actividades educativas que permitan la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. En este marco, la ORI ha logrado potenciar un trabajo con la Organización Nacional Indígena, siendo un hecho inédito y demuestra para todo el país que es posible fortalecer alianzas con los pueblos indígenas en este país. De tal manera que vamos a iniciar en los próximos días un proceso de acuerdo en torno a los principios pedagógicos y políticos entre la ONIC y el equipo de la maestría que es del Departamento de Biología, iniciar un proceso de inscripción de los aspirantes de los distintos pueblos indígenas que hacen parte de la organización, pero también un proceso conjunto de acuerdos en torno a la puesta en marcha de la maestría. Es decir, esta es una apuesta inédita. Estamos apostando a aspectos posgraduales para que podamos tener especializaciones y maestrías interculturales, como el caso, por ejemplo, de la biología contemporánea en la perspectiva de la defensa de la vida, que es una nueva maestría que se va a implementar en la universidad y que aspiramos el primer corte esté integrado por maestros y maestras indígenas de las distintas regiones de Colombia. En eso la universidad tiene una experiencia que es única en el sistema de educación superior y precisamos también los desarrollos que hemos tenido en las regiones colombianas con las licenciaturas en educación infantil y en la licenciatura en biología, que nos ha llevado a hacer una construcción colectiva del currículo en aras de fortalecer la formación desde un punto de vista interécnico, pluricultural y multicultural, como nos ordena la constitución política de Colombia. En ese sentido es importante decir que esta alianza para nosotros tiene un significado muy grande porque permite que nuestros estudiantes puedan formarse desde una visión integral, que sea para la vida, para la defensa de los territorios y para poder lograr ese sueño que nos hemos fijado los pueblos indígenas, que es la permanencia de nuestros pueblos indígenas en los territorios durante muchísimo tiempo más. Este convenio viene también apoyado o financiado por el ICTEX, por eso aquí este convenio es bastante importante porque todos los estudiantes indígenas que puedan ingresar en lo que son las licenciaturas, los pregrados o los posgrados o especializaciones, aquí en la universidad no van a tener que pagar costos porque lo de matrícula va a ser totalmente gratis, en varias modalidades, virtual, presencial, semipresencial y también en los territorios. La idea es no sacar a nuestros indígenas del entorno de los territorios, sino que la universidad también llegue a los territorios con cada uno de estos programas. Desde allí nosotros la organización pensamos, la ONIC, pensamos de que nuestros compañeros indígenas van a tener muchas posibilidades de ingresar, de poder participar y que puedan establecerse estos programas allá en los territorios, pero que igualmente los programas sean adecuados o sean acorde a lo que nosotros, los pueblos indígenas y la organización también pensamos. Es una mirada intercultural que cruza los conocimientos occidentales con los conocimientos ancestrales de estos pueblos indígenas que tienen tanto que ofrecerle a este país, especialmente en lo que se refiere al cuidado de la vida y a la defensa de los territorios. Y especialmente articular ese saber ancestral gracias a la gestión de los pueblos indígenas, su vínculo con la defensa de la educación pública y de creer que es posible que la Universidad Pedagógica Nacional pueda ser partícipe en la formación de sus comunidades y de sus pueblos indígenas en el país.